Hola amigos, estamos de vuelta con un Kondoki Doki Literature Club Nos quedamos en la parte muy triste en esta escena en donde Sayori nos abraza Pues bueno, vamos a continuar sin nada de relleno pues, ok ¿Esto está realmente bien? Sí, sostengo a Sayori en mis brazos y la acerco Nunca más tendrás que soltarme Te amo Eric, quiero estar contigo para siempre Yo también Siento que el agarre de Sayori a mi alrededor se debilita un poco ¿Qué es esto, Sayori? Se supone que debo ser feliz en este momento Siempre pensé que este sería el momento más feliz para mí ¿Pero por qué? Incluso ahora ¿Por qué las nubes no desaparecen? No van a desaparecer para nada Eric Está bien Sayori Puede tomar algo de tiempo para que las cosas mejoren nuevamente Pero no importa cuánto tiempo tome estaré allí en cada paso del camino Eso es todo lo que importa en este momento Vale Yo confío en ti Sayori y yo nos liberamos lentamente el uno al otro Entonces supongo que eso hace el festival de mañana en nuestra primera cita ¿Qué estás diciendo? No quiero pensar en esas cosas, ¿sabes? Quiero que todo sea igual a como siempre ha sido Incluso si realmente somos una pareja No sé si podría manejar algo más ahora Es realmente nuevo y atomizante para mí Lo entiendo Iremos al ritmo que más te convenga Hey Eric Sayori me mira una vez más sonriendo tristemente Incluso si me siento realmente muy triste Esto es lo mejor para mí, ¿verdad? ¿Eh? Realmente no entiendo lo que Sayori quiere decir con eso Espérame, es que el gato empieza a maullar Espérame Creo que dejó de maullar Bueno Está diciendo que estoy Te está haciendo sentir triste Sayori Lo sé No lo sé, perdón Es que el gato está maullando No entiendo lo que estoy sintiendo Se sintió como un montón de espinas Cuando me dijiste que me amas Pero es por eso que quiero confiar en ti ¿Sabes lo que es mejor para mí? Sí Sí Esa es mi promesa Digo eso pero en realidad nunca me sentí más incierto Cuando se trata de Sayori Sé que la amo y ella me ama Pero estoy teniendo tantos problemas para entender Los sentimientos de Sayori De Sayori tanto como ella Aunque puedo consolarla Me sigo preguntando si debería estar haciendo algo más o algo diferente Sé que estos pensamientos seguirán atormentándome Hasta que las cosas vuelvan a ser como antes Eso es lo que Sayori quiso decir con No querer que nada cambie No lo sé Pero sé que lo daré todo lo que tengo Sayori es la persona más importante para mí Y haré lo que sea Lo que sea necesario para tener un futuro feliz con ella Es el día del festival De todos los días era el que más esperaba para ir a la escuela con Sayori Pero Sayori no está respondiendo su teléfono Consideré ir a su casa para despertarla Pero decidí que era demasiado Mientras tanto los preparativos para el evento deberían estar casi completos Me las arreglé para llevar todos los pastelillos con cuidado apilando las dos bandejas Natsuki ya está escribiendo una tormenta de mensajes Pero no puedo responder gracias a que tengo las manos ocupadas Curiosamente probablemente me siento de la misma manera que Natsuki sobre el evento Estoy más emocionado de que termine así Así podré pasar tiempo con Sayori y Natsuki en el festival Pero conociendo a Mónica estoy seguro de que el evento también será grandioso Eric, eres el primero aquí Gracias por llegar temprano Es gracioso, pensé que al menos Yuri estaría aquí temprano Mónica está colocando pequeños folletos en cada uno de los escritorios en el aula Deben ser los que ella preparó Los cuales tienen todos los poemas que vamos a recitar Al final encontré un poema al azar en línea que pensé que le gustaría a Mónica y lo envié Entonces ese es lo que voy a recitar Me sorprende que no hayas traído a Sayori contigo Sí, ella se quedó dormida otra vez Esa tontita Uno pensaría que en días tan importantes a ella lo intentaría un poco más Digo eso pero de repente recuerdo lo que Sayori me dijo ayer Y de repente me siento mal sabiendo que no es tan fácil para ella Solo lo dije porque es la manera en que estoy acostumbrado al pensar Pero, ¿tal vez debería haber ido a despertar después de todo? Jaja, deberías tomar un poco de responsabilidad por ella Eric Quiero decir, especialmente después de lo que pasó ayer entre ustedes dos De alguna manera la dejaste descolgada esta mañana, ¿sabes? Lo que pasó ayer Mónica, ¿sabes de eso? Por supuesto que sí Soy la presidenta del club después de todo Pero, tartamudeo avergonzado Sayori realmente le habló de eso tan rápido Que somos una pajara Una pareja ahora Realmente no planeaba decírselo a alguien todavía Por Dios No conoces la historia completa así que No te preocupes Probablemente sé mucho más de lo que piensas ¿Eh? Mónica está siendo tan amigable como de costumbre Pero por alguna razón sentí un escalofrío por mi espina dorsal Después de escuchar eso Oye, ¿quieres ver los folletos? Salieron muy bien Sí, claro Agarro uno de los folletos puestos en los escritorios O si realmente lo hicieron Algo como esto definitivamente ayudará a las personas a tomarse más en serio el club Sí, yo también lo pensé Ojeo las páginas El poema de cada miembro está cuidadosamente impreso en su propia página Dándole una sensación casi profesional Reconozco los poemas de Natsuki y Yuri Los cuales se interpretaron durante nuestra práctica ¿Qué es esto? Paso al poema de Sayori Es diferente al que ella practicó Es uno que no he leído antes Sal de mi cabeza 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 Ya, mucho de más sal de mi cabeza Sal de mi cabeza Antes de que termine este poema Sal de mi cabeza Antes de que haga lo mejor para ti Sal de mi cabeza Antes de que escuche todo lo que ella me dijo Sal de mi cabeza Antes de que te muestre Cuanto te amo Pero un poema nunca se acaba Solo deja de moverse Ah, ¿qué es esto? Al leer el poema siento un vacío en el estómago ¿Eric? ¿Qué pasa? Nada, este poema se siente completamente diferente de todos los demás que Sayuri ha escrito Pero más que eso, yo cambié de opinión Voy a buscar a Sayuri Ah, vale, está bien Trata de no tomar demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Salgo rápidamente del aula No te esfuerces demasiado Mónica lo dice después de que me voy Apresuro mi ritmo ¿Qué estaba pasando? Debería haberlo intentado un poco más por Sayuri No es gran cosa, al menos esperar por ella Ayudarla a despertar Incluso el simple gesto de llevarla a la escuela La hace muy feliz Además, ayer le dije que las cosas serían las mismas que siempre han sido Eso es todo lo que ella necesita y es lo que quiero darle Llego a la casa de Sayuri y toco la puerta No espero una respuesta Ya que tampoco contesta su teléfono Como ayer abro Como ayer abro la puerta y entro ¿Sayuri? Ella realmente tiene el sueño pesado No puedo creer que termine haciendo esto después de todo Despertarla en su propia casa Eso realmente es algo que un novio haría, ¿no? En todo caso, simplemente se siente bien Fuera de la habitación de Sayuri Toco su puerta ¿Sayuri? Despierta, tontita No hay respuesta Realmente no quería tener que entrar en su habitación así ¿No es una especie de violación de la privacidad? Pero ella realmente no me deja otra opción Abro la puerta suavemente Suave... Oh Dios Archivo GAMISCRIPT SHATCHEC RPI LINEA 306 Petra se va a detectar por detalles ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Esto es una pesadilla? Tiene que serlo Esto no es real No hay forma de que esto pueda ser real Sayuri no haría esto Todo estaba tranquilo hace unos días Es por eso que no puedo creer lo que mis ojos me están mostrando Reprimo el impulso de vomitar Ayer Le dije a Sayuri que estaría allí para ella Le dije que sabía Lo que es mejor Y que todo estaría bien Entonces ¿Por qué? ¿Por qué ella haría esto? ¿Qué hice mal? ¿Confesarme? No debería haberme confesado Eso no es lo que Sayuri necesitaba en absoluto Incluso si me... Ay no Incluso me dijo lo que dolorosa que es para ella Que otros se preocupen Entonces... Ay no Entonces ¿Por qué lo confesé mi amor y la hice sentir a un pedo? ¿Por qué fue tan egoísta? Esto es mi culpa Mis enjambres de pensamiento me siguen indicando todo lo que pude haber hecho para evitar eso Si solo hubiera pasado más tiempo con ella Acompañarla a la escuela Y seguir siendo su mejor amigo Como siempre lo he decido Entonces podría haber evitado esto Sé que podría haber evitado esto Que se pudra el club de literatura Que se pudra el festival Simplemente perdió a mi mejor amigo Alguien con quien crecí Ella se ha ido para siempre Nada de lo que haga puede traerla de vuelta Esto no es un juego en el que puedo reiniciar y probar algo diferente Solo tuve una oportunidad y no fui lo suficientemente cuidadoso Y ahora llevaré esta culpa conmigo hasta que muera Nada de mi vida vale más que la de ella Pero aún así no pude hacer lo que ella necesitaba Necesitaba de mí Y ahora Nunca podré recuperarla Nunca, nunca Me asustó Ok Pues aquí lo voy a dejar amigos Entonces este Ay que me puse a llorar Pues bueno ya que lo voy a dejar Este Bueno no tengo nada que decir Este Tengo los ojos muy llorosos En serio Pues bueno ya que me despido Y nos vemos para la próxima Adiós Adiós